Ah, hermano, olvídalo, come. ¡Acha! Ah, desgolpen, eh, rayos. Es que es temporada de alergias. Fue el estornudo más lindo. ¡No digas que soy lindo! ¡Acha! Ay, mejorate. ¿Qué estornudo tan lindo? Ah, ¡Acha! ¿Estornudo? ¡Qué lindo! ¡No soy lindo! Tu estornudo fue muy adorable. ¡Ya basta! ¡Yo no soy lindo! ¿Crees que fue lindo? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Yo no soy lindo! ¡Acha! Eso fue adorable. A ver, déjame ver. ¡Oh, vaya! ¡Es el más lindo que es! ¡No soy lindo! ¡Espera, panda! ¡Adiós, las alergias! ¡Oh, gracias! ¿Qué? ¿Qué? Imposible. ¡No puedo! ¡Panda! 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 ¡Fisto! ¡Ay, perdón! ¡Panda! ¡Tú, tú, achú! ¡Estornudo! ¡Lo grabaron! ¿Eh? ¡Aca! ¡Es viral! ¡Tendencia en Internet! ¡La gente cree que eres lo más lindo del mundo! ¡Polar está orgulloso! ¡Pero no quiero ser lo más lindo de Internet! ¡No quiero ser conocido por esto! ¡Ese no soy yo! ¡El, eh! ¿Eh? Ah, sí. Claro que se tomará fotos y dará autógrafos. Bien, gracias. ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Panda serás el osito lindo más famoso del mundo! ¡Panda se vuelve viral! ¡El video que debes ver te volverá loco! ¡Mañana es con Mary! ¡Linda! ¡Suscríbete al canal!